Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Que ha venido a América Que ha venido a América Que ha venido a América a traer la paz Que ha venido a América Que ha venido a América Que ha venido a América a traer la paz En el centro de una blanca nube En el centro de una blanca nube Se vino volando, se vino volando, se vino volando desde Portugal Se vino volando, se vino volando, se vino volando desde Portugal Es María la Blanca Paloma, es María la Blanca Paloma Que ha venido América, que ha venido América, que ha venido América a traer la paz Y nosotros los guatemaltecos, y nosotros los guatemaltecos La llamamos madre, la llamamos madre, la llamamos madre, madre de bondad Es María la Blanca Paloma, es María la Blanca Paloma Que ha venido América, que ha venido América, que ha venido América a traer la paz Nos mandaste rezar el rosario, nos mandaste rezar el rosario Por los pecadores, por los pecadores, por los pecadores para que haya paz Es María la Blanca Paloma, es María la Blanca Paloma Que ha venido América, que ha venido América, que ha venido América a traer la paz Que ha venido América, que ha venido América, que ha venido América a traer la paz Gracias por ver el video. En Cana de Galilea el vino faltó, María dijo que hicieran lo que mandara el Señor, si en tu vida guarda el vino, si se te acabó el amor. Es lo mismo que María, corre a buscar al Señor. Es lo mismo que María, corre a buscar al Señor. El consejo de María es obedecer a Dios. El consejo de María es obedecer a Dios. Música El rey para Cristo Música Música En el cielo está mi madre, que al Padre fue consagrado, y como era tan humilde, por eso fue coronada. Aunque a algunos la desprecien, yo le canto con el alma, y aunque a algunos les moleste, María fue coronada. María fue coronada, fue coronada, María, María fue coronada, por los ángeles del cielo, María fue coronada. María, María fue coronada, por los ángeles del cielo, María fue coronada. En el capítulo 12 del libro del apocalipsis Se encuentra una mujer por los ángeles rodeada Que encuentra hasta por el sol, que la luna está parada Coronada su cabeza y es María la humilde esclava Coronada su cabeza y es María la humilde esclava Fue coronada María, María fue coronada por los ángeles del cielo María fue coronada, fue coronada María María fue coronada por los ángeles del cielo María fue coronada En el capítulo 12 del libro del apocalipsis Se encuentra una mujer por los ángeles rodeada Que encuentra hasta por el sol, que la luna está parada Coronada su cabeza y es María la humilde esclava Coronada su cabeza y es María la humilde esclava Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo María fue coronada 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 María, María coronada, con los ángeles del cielo, María coronada, con el coronado a mi padre. Importando voz del cielo a la tierra, de valores del rey. María mírame, María mírame, si tú me miras, él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, cerca de él, que ahí me quiero quedar. María, cubre de culpa, que tengo miedo y no sé rezar, cae con sus ojos misericordiosos. Tendré las fuerzas, tendré la paz. María mírame, María mírame, si tú me miras, él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, cerca de él, que ahí me quiero quedar. María, María consola, ven, tú debes que, es que no puedo ofender mi hermana, que con sus ojos misericordiosos. Tendré la fuerza, tendré la fuerza, tendré la paz. Contaré, con este sabor mi hermano. ¿Y sabes quién es? Embajador, por ese rey. María, mírame, María mírame, oh María mírame, porque si tú me miras, él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, cerca de él, que ahí me quiero quedar. Madre mía, María, cúbreme, con tu mano, que tengo miedo y no sé cruzar, que con tus ojos misericordiosos. Tendré la fuerza, tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María mírame, si tú me miras, él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, cerca de él, que ahí me quiero quedar. María, mírame, María mírame, que tengo miedo y no sé cruzar, que con tus ojos misericordiosos. Madre mía, mírame, que tengo miedo y no sé cruzar, que con tus ojos misericordiosos. Y le cantó a la reina del cielo, porque católico soy y tú sabes. ¡Gracias! 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 No podemos caminar con hambre bajo el sol, danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre Señor. Por el desierto el pueblo va cantando su dolor, en la noche brillará tu luz, nos guía en la verdad. ¡Gracias! Por cada día que empezamos, en ella trabajamos con amor. ¡Gracias! Por cada día que empezamos, en ella trabajamos con amor. ¡Gracias! 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 Pablo y Silas estaban en la cárcel! Pablo y Silas también oraban, glorificaban a nuestro Dios. ¡Gracias! 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 Pablo y Silas! ¡Gracias! Pablo y Silas también oraban. Estaban llorando, a pesar de que estaban encerrados, ellos alababan al Señor, y tú mi hermano, y tú mi hermana, porque no alabas a Cristo el Salvador, tú que eres libre, alaba a nuestro Dios. Pablo y Silas estaban encerrados, pero ellos alababan al Señor, Pablo y Silas también oraban, glorificaban a nuestro Dios. Y la voz de Cristo sigue en su mundo, en todo Guatemala. ¡Gracias! ¡Gracias! Pedro y los demás discípulos, estaban de pesca, por la madrugada. ¡Gracias! Cuando Jesús apareció, comió y conversó con ellos. Luego le preguntó a Pedro, luego le preguntó a Pedro, Pedro me amas más que a estos, Señor tú sabes que te quiero. ¡Gracias! Cuida de mis corderos, cuida de mis corderos. Cuida de mis corderos, Pedro me amas más que a estos, Señor tú sabes que te quiero. Cuida de todo, cuida de mis corderos, cuida de mis corderos, cuida de mis corderos. es que te amo, cuida de mi rebaño, cuida de mi iglesia. Ahora Jesús te pide a ti y también a mí, que si lo queremos, que si lo amamos, como a su discípulo. Señor, yo te quiero, Señor, yo te amo, quiero ser de tu rebaño, quiero ser de tu iglesia. Esto es todo, Señor, y somos la reina de los ángeles y su talento. La dulce presencia de Dios está en este lugar, el Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derrambar. Y si quieres sentir tan bien como yo la presencia de Dios, levanta tus manos y abre tu boca y alabalse. Y es la gente de... ¡Gracias! 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 Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Señor, vengo a ofrecerte mi corazón, para que tú estés siempre cerca de mí. Quiero aprender a vivir como tú, haciendo el bien para todos, buscando la paz y llevando el amor de Dios a todas las personas. Ayúdame a llevar la luz de tu resurrección. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor, mi Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez. Como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar, por el desierto y bajo el sol, no podemos avanzar, sin la ayuda del Señor. Unidos al rezar, unidos en una canción, viviremos nuestra fe, con la ayuda del Señor. Juntos, como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar, por el desierto y bajo el sol, no podemos avanzar, sin la ayuda del Señor. Juntos, unidos al rezar, unidos en una canción, viviremos nuestra fe, con la ayuda del Señor. Y con este mambo, queremos saludar a todos nuestros hermanos de nuestra parroquia de Nahualá, con mucho cariño, escogido. Música Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita que me cuida noche y día. Música Y cuando estoy solito, ella es mi compañía. Música Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita que me cuida noche y día. Música Música Y cuando estoy solito, y cuando estoy solito, y cuando estoy solito, ella es mi compañía. Música 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 Y cuando estoy solito, y cuando estoy solito, ella es mi compañía. Música Música Y cuando estoy solito, y cuando estoy solito, ella es mi compañía. Música 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 Y es, escogidos de Cristo. Música 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 Se vino volando, se vino volando, se vino volando, se vino volando desde Portugal. Música Música Y ha venido a América, y ha venido a América, y ha venido a América, traer la paz. Música Música Y esto es para ti, Virgen María. Música 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 Yo tengo un gozo en el alma, gozo en el alma, gozo en el alma, gozo en el alma y en mi ser. Música Es como un río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva, en mi ser. Música Ama a tu hermano, y alaba a tu Señor, ama a tu hermano, y alaba a tu Señor. Música Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él, ama a tu hermano, y alaba a tu Señor. Música Yo tengo un gozo en el alma, gozo en el alma, gozo en el alma, gozo en el alma y en mi ser. Música Es como un río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser. Música Con alegría, alaba a tu Señor, con alegría, alaba a tu Señor. Música 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 El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es. Música 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 Nadie hay tan grande como tu Señor, nadie hay, nadie hay, nadie hay, nadie hay, tan grande como tu Señor, nadie hay, nadie hay. Música 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 No con la fuerza ni la violencia es como el mundo cambiará, solo el amor lo cambiará, solo el amor nos salvará Solo el amor lo cambiará, solo el amor nos salvará A ti oh virgen pura te pido un consuelo, dame tu dulce amparo en este triste mar Sé tu nuestra abogada, sé tu nuestra esperanza y llévanos un día hasta tu real mansión Que hasta tus plantas lleguen, oh madre mis plegarias Escucha tú mis ruegos, dame tu bendición Porque tú has prometido del alma que te invoque no dejar de su oída su férvida oración Música A ti oh virgen pura te pido un consuelo, dame tu dulce amparo en este triste mar Sé tu nuestra abogada, sé tu nuestra esperanza y llévanos un día hasta tu real mansión Sé tu nuestra abogada, sé tu nuestra esperanza y llévanos un día hasta tu real mansión Que hasta tus plantas lleguen, oh madre mis plegarias Escucha tú mis ruegos, dame tu bendición Porque tú has prometido del alma que te invoque no dejar de su oída su férvida oración Porque tú has prometido del alma que te invoque no dejar de su oída su férvida oración Música Y con esta chupia saludamos a nuestra madre santísima Con mucho cariño y respeto para ti Virgen María Música Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita entre las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Ave María, ave María, ave María, ave María, ave María Ave María, ave María, ave María Ave María, ave María Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Ave María, Ave María Ave María, Ave María Ave María, ave María, ave María, ave María Soy católico y reconozco que tengo una madre allá en el cielo Que intercede por mí, yo nunca me he sentido solo Porque sé que ella está contigo y me tiene en sus brazos Pero que mambo, que mambo, súbele Y con el pegajoso sabor llega la orquesta Y los hermanos, la voz de salvación Aunque tú no sabes lo que en Damasco pasó Lo que pasó, lo que pasó Aunque tú no sabes lo que en Damasco pasó Lo que pasó, lo que pasó Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo lo que en Damasco se derramó Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo lo que en Damasco se derramó Aunque tú no sabes lo que en la iglesia pasó Lo que pasó, lo que pasó, lo que pasó Lo que pasó, lo que pasó Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo Que en muchas almas se derramó Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo Como Jeremías oraba y oraba Así quiero yo orar y orar Como Jeremías oraba y oraba Así quiero yo orar y orar Y Dios le contestó Y Dios le contestó La petición que hacía Así quiero yo que contestes Hoy la mía Y Dios le contestó La petición que hacía Así quiero yo que contestes Hoy la mía Como Jeremías oraba y oraba Así quiero yo orar y oraba Así quiero yo orar y orar Y Dios le contestó La petición que hacía Así quiero yo que contestes Hoy la mía Y Dios le contestó La petición que hacía Así quiero yo que contestes Hoy la mía Saxofones Inyecteme un manco sabroso Sabroso Y el sabor del pueblo El pueblo católico El pueblo católico El pueblo católico Caeréjime una En curso La con JOHN Cean As Palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré Y yo sé el que con vida intachable Camina en la ley del Señor Y yo sé el que guardando sus preceptos Lo busca de todo corazón Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré Postrado en el polvo En esta mi alma Devuélvame la vida Tu palabra Mi alma está llena de tristeza Consuélame Señor con tus promesas Gracias Señor Porque a través de tu palabra Nos guías Y nos inspiras Amarnos como hermanos Gracias Amor 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 No quiero vivir la vida sin tu amor No quiero estar un segundo más sin ti No quiero perderme en esta oscuridad Necesito tu amor No quiero pensar que la vida se me va No quiero perderte por mi debilidad Deseo entregarme completamente a ti Necesito tu amor Toma mi ser, toma mi vida Toma mi alma y mi corazón No será mucho, pero lo entrego con amor Toma mi ser, toma mi vida Toma mi alma y mi corazón No será mucho, pero lo entrego con amor No quiero vivir la vida sin tu amor No quiero vivir la vida sin tu amor No quiero estar un segundo más sin ti No quiero perderme en esta oscuridad Necesito tu luz No quiero pensar que la vida se me va No quiero perderte por mi debilidad Deseo entregarme completamente a ti Necesito tu amor Toma mi ser, toma mi vida Toma mi alma y mi corazón No será mucho, pero lo entrego con amor Toma mi ser, toma mi vida Toma mi alma y mi corazón No será mucho, pero lo entrego con amor No será mucho, pero lo entrego con amor No será mucho, pero lo entrego con amor Toma mi alma y mi corazón 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 Toma mi corazón Toma mi alma y mi corazón Toma mi corazón Toma mi corazón Toma mi corazón Toma mi corazón Pero creyendo en Cristo y así se encontrará Hay dos caminos que hay en la vida El camino al que va a la bendición El camino al rato es difícil encontrarlo Pero creyendo en Cristo y así se encontrará El camino al rato es difícil encontrarlo Pero creyendo en Cristo y así se encontrará El camino al rato es difícil encontrarlo Jamás te dejandé, jamás te dejandé Jamás te dejandé, jamás te dejandé ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Allá en el cielo donde vive mi rey Te salvaste el camino que Dios nos mandó Para poder llegar, para poder llegar Te salvaste el camino que Dios nos mandó Para poder llegar, para poder llegar Los lados hay, los lados hay La vida eterna y el lado infección Los lados hay, los lados hay La vida eterna y el lado infección La vida eterna y el lado infección Gracias por ver el video.